Amigos, estoy llegando a lo que es la Plaza Regina o Lerdo en la ciudad de Jalapa, en el centro, donde están echando este humo rosa. Vamos a ver qué es lo que comentan. Se dice rápido, son feministas, pero también ver cuál es su causa. Vamos a preguntar. Han puesto cruces en lo que son las escaleras de Buenos Días, la Catedral Metropolitana de Jalapa. Bueno, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Quiero agradecer también a mis compañeras que siempre me acompañan a hacer esta ofrenda, o no se puede llamar performance, pero esta protesta hacia la situación de feminicidios en el estado de Veracruz. Quiero comentarles que es la cuarta ocasión consecutiva que salimos en noviembre. Es muy triste porque no quisiéramos que se hiciera una tradición. No se trata de que esto sea como un altar de Día de Muertos, como algo que tuviéramos que celebrar o como algo que esperar todos los años. Más bien lo que estamos esperando es que esta situación cambie y que no tengamos que salir todos los años a decir lo mismo. Porque por desgracia sí me puse a hacer un comparativo de todas las ocasiones que hemos salido y lo que decimos es muy similar. Pero ¿por qué es muy similar lo que decimos? Porque no están habiendo las respuestas institucionales que necesitamos. Y bueno, le voy a dar lectura al comunicado. Permítanme un momento, por favor. Bueno, otra más. Me presento, mi nombre es Miriam Lagunes Marín y soy integrante del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida en Veracruz fue decretada el 24 de noviembre del 2016. Dentro de los indicadores analizados para decretar dicha alerta fueron el número de casos de feminicidios y homicidios de mujeres en reserva, reabiertos, judicializados los que continúan en investigación así como la publicación y actualización de la información estadística que tendría que publicarse en la página de la Fiscalía del Estado. A partir de este análisis fue elaborado también una propuesta de trabajo y una serie de acciones que tendría que llevar a cabo el Estado tanto en sus dependencias de gobierno como en los 212 municipios poniendo especial énfasis en los municipios marcados con más incidencia de agresiones contra las mujeres así como en los municipios con mayor población. Después de seis años y tres cambios de gobierno no vemos resultados claros ni un punto al seguimiento de las recomendaciones emitidas después de la primera alerta de violencia de género por el contrario actualmente tenemos también una segunda alerta por agravio comparado y ahora mismo existe un grupo de trabajo quienes analizan la posibilidad de decretar una tercera alerta de violencia de género contra las mujeres por desaparición en el Estado de Veracruz. Dentro de las recomendaciones para atender la violencia contra las mujeres en Veracruz se encuentran acciones tanto de infraestructura como capacitación del personal de atención a la población en general aumentar los presupuestos encaminados a suprimir la desigualdad de género así como el presupuesto para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en la entidad. Nada que tenga que ver con destinar recursos hacia estos rubros ha sido cumplido lo cual nos indica que la atención de esta problemática es meramente un discurso. Tampoco hemos visto materializado el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en la administración pública. Esto nos lo pueden compartir miles de víctimas quienes se acercan a las diversas dependencias del Estado en búsqueda de apoyo y se encuentran con un proceso revictimizante y falto de atención. Aquí quiero puntualizar también el caso de Viridiana L quien en su momento el gobernador dijo que estaba resguardada y posteriormente lo que hicieron fue entregarle fragmentos de un cuerpo al cual tuvieron que hacerle pruebas de ADN de manera particular a su familia para corroborar su identidad. Por desgracia, o bueno, más bien legalmente para recordar a los víctimas no podemos decir muchos detalles pero inclusive sabemos de mujeres que se han acercado a las fiscalías en los municipios y les han pedido inclusive el acta de deslizamiento de su agresor para poder hacer una decisión. A ese momento estamos en cuenta. Las agresiones contra mujeres van en aumento. A pesar de que maté en las carpetas de investigación la percepción de la violencia contra las mujeres es una realidad innegable. Las constantes manifestaciones nos han hecho más conscientes de la realidad. Las jóvenes universitarias, mujeres políticas, amas de casa, profesionistas e inclusive niñas pequeñas se han convertido en una cifra más de quienes se han visto impactadas por la falta de atención a la violencia. Podríamos citar infinidad de ejemplos pero basta con nombrar las marchas de estudiantes de la UB acusando violencia al interior de la institución. Las mujeres políticas asesinadas en los últimos años. Las mujeres víctimas de violencia sexual en la zona conurbada Veracruz de Boca del Río y quienes se han visto también afectadas por sentencias sin perspectiva de género dejando a su suerte a ellas y a sus hijos.